Más de 6.000 personas se encuentran atrapadas en un crucero en Italia luego de que supuestamente dos pasajeros de origen chino hayan reportado positivo para el coronavirus. Ahora sí, Ale, y alarmante. Y ahora sí, alarmante. Estas son las imágenes del crucero en vivo. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que nos dijeron las cabezas de Facebook, Twitter e Instagram? Al menos 6.000 pasajeros procedentes de España que han salido a hablar al respecto a toda esta epidemia que está causando furor en las redes sociales. Por lo tanto, costará alrededor de un mes obtener la cepa de la vacuna. Por otro lado, el internet está furioso con varios artistas Luego de que después de los Grammys se hayan ido a festejar a un strip club ¿Qué fue lo que respondieron ellos y por qué está causando tanta polémica? BTS se vuelve tendencia mundial número uno en todos los países dentro de YouTube Luego de presentar en vivo su nueva canción Black Swamp de un nuevo álbum que estrenarán muy pero muy pronto Vamos a ver qué dijeron los cantantes al respecto y por qué hicieron historia en los Grammys Y por último, un youtuber finge la muerte de su novia para así lucrar y conseguir fama Ahora ella sale a hablar al respecto con un nuevo video y YouTube está planteando cómo castigar el famoso clickbait Artículos engañosos solamente para tener clics para tener visitas Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales Si es que todavía no están suscritos por favor denle click acá abajito al botón rojo de suscribirse y no se olviden de activar la campana de notificación para que no se pierdan nunca de ninguna noticia o tendencia En la pantalla están mis cuentas de Instagram y de TikTok Los invito también a seguirme por allá y subir un nuevo video a mi canal secundario También les estoy dejando el link acá abajito Ahora sí, vamos con el video Es un crucero que no puede entrar a Italia Lo decidió así el gobierno de ese país Está varado y va a entrar a un puerto cercano a... La popular cadena de cruceros Costa Cruiser acaba de anunciar que tiene un barco parado con 6 mil pasajeros adentro Aparentemente una pareja de origen chino hubiera abordado el crucero el 25 de enero luego de hacer un viaje por Europa Estos pasajeros al cabo de un par de días comenzaron a presentar los síntomas de lo que vendría a ser el coronavirus Esto hasta que se lleven a cabo los análisis a una turista originaria de Macao que presenta síntomas similares al coronavirus Actualmente todo el barco se encuentra en cuarentena Están haciendo chequeos periódicos a todos los pasajeros pero los tienen varado en alta mar no quieren arriesgarse y traer esta pandemia dentro de Italia Ella y su esposo están aislados pero también lo están el resto de los pasajeros cerca de 6 mil Esto se ha vuelto la noticia número uno dentro de Google en lo que va del día de hoy ya que muchísimos pasajeros quieren salir del crucero y volver a tierra firme ya que según ellos se encuentran bien Los pasajeros han realizado escalas en las ciudades españolas de Palma de Mallorca, Barcelona y la francesa Marsella y se encuentran en este puerto cercano a Roma desde las primeras horas de la mañana de hoy Y hablando de este popular tema del coronavirus han salido a hablar representantes de Facebook, Twitter e Instagram para poder calmar a la población Como ustedes saben es muy popular dentro de las redes sociales que existan videos al respecto teorías conspirativas y así demasiado contenido que quizás es falso Dentro de YouTube por ejemplo se está buscando la manera que mediante el algoritmo y la inteligencia artificial se minimice el impacto que tienen este tipo de videos Tanto el representante de YouTube como de Facebook han dicho que están tratando de minimizar el impacto de todos estos videos falsos con noticia que lo único que hacen es tratar de conseguir vistas No sé si ustedes han visto que los videos relacionados al coronavirus están creciendo fuertemente dentro de la plataforma Esto está alarmando también a las cabezas de las redes sociales por lo que están tratando de hacer algo al respecto Científicos de todo el mundo luchan juntos en la batalla contra el coronavirus Han unido sus fuerzas, colaboran y comparten información Si bien hay mucha información que es fehaciente y debemos tomar en cuenta tenemos que tener cuidado con las cosas que compartimos La última actualización es que la Organización Mundial de la Salud está teniendo una junta mundial para ver el impacto y la gravedad que tiene este virus Desarrollar una vacuna conlleva un proceso La cepa del germen se cultiva ahora a través de la cepa celular Por lo tanto costará alrededor de un mes obtener la cepa de la vacuna Pero algo que ellos han recalcado es que todas las naciones se están uniendo para combatir un mal común algo que es positivo y esperan encontrar una vacuna muy pero muy pronto ¡Gracias! ¡Oh Dios mío! ¡Gracias! 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 Luego de la premiación de los Grammys Muchísimos artistas se fueron a celebrar como es de costumbre en todas estas after parties Pero lo que hizo Rosalía, Dua Lipa, Liso y Lil Nas X Llamó muchísimo la atención dentro de internet Estos artistas decidieron saltarse todas estas fiestas de Hollywood Y en lugar prefirieron ir a un strip club que se encontraba en Hollywood El lugar se llama Crazy Girls Es un strip club nudista que se encuentra entre Sunset Boulevard y Hollywood Lo característico de este lugar es que es demasiado caro y lujoso Y las artistas que se presentan bailando nunca tienen un desnudo total En una filmación grabada por lo que parecería ser un fanático Se puede ver como los cantantes están arrojándoles billetes mientras las chicas están bailando Las redes sociales están divididas Por una parte cuestionan el feminismo por así decirlo de Dua Lipa Ya que esto es un acto que denigra a la mujer según este grupo de la sociedad Y por otra parte otro grupo de las redes sociales no ven nada de malo Creen que muchos otros artistas han hecho exactamente lo mismo y no se los critica Que estas chicas están ahí por placer y no por obligación y que simplemente estos cantantes están disfrutando del momento No sé ustedes qué opinan, quiero saber acá abajo en los comentarios Muchísimos de ustedes me han llamado la atención por no hablar de BTS Ya que ellos son tendencia casi que todas las semanas Y es que esta gigantesca banda de pop coreano estrenaría su nuevo álbum el 21 de febrero Ellos fueron los primeros artistas de K-Pop en presentarse en vivo en los Grammys Y actualmente ocupan la posición número uno en todos los países dentro de YouTube Gracias a la presentación en vivo que hicieron de su nueva canción Black Swamp en el show de James Corden Estos artistas están acaparando todas las redes sociales Y su nuevo álbum va a dar muchísimo de qué hablar Un youtuber con más de 5 millones de suscriptores finge la muerte de su novia Para aún así conseguir más fama en el canal conjunto que ellos tenían Se trata del youtuber Jay Station que reveló en un video que su novia falleció Debido a que un conductor alcoholizado la atropelló Él no solamente logró monetizar este video Sino que hizo una seguidilla de videos en las cuales con una ouija trataba de contactar a su fallecida novia Y cuál era el fin de todo esto Resulta que la pareja tenía un canal en conjunto que se llamaba Dream Team El canal tenía 360 mil suscriptores Y el sueño de la fallecida era llegar a un millón Por lo que Jay pide a sus seguidores que pudieran conceder este último deseo De llegar al millón en el canal conjunto que ellos tenían El plan era revelar de que ella no murió De que de hecho estaba viva Pero los fanáticos se dieron cuenta de que todo esto era una mentira Su novia hizo un video en el canal individual que ella tiene Diciendo de que ella no estaba al tanto de todo esto De que ella está igual de confundida Y comenzó a relatar un poco más su relación Ahora los usuarios no saben si este es otro truco publicitario O si de hecho está arrepentido Youtube está evaluando lo sucedido Y está buscando una manera de frenar todo este clickbait que sucede dentro de la plataforma Artículos engañosos solamente para tener clics Para tener visitas Esto no es nada nuevo La prensa lo suele hacer mucho Y es algo con lo que he aprendido a vivir En lo personal yo creo que es difícil conseguir vistas Pero llegar a este punto es preocupante Yo entiendo que la prensa a veces utiliza un poco el clickbait No pasa nada Un poquito de clickbait Así un poquito travieso No pasa nada Hombre nadie se muere por eso Pero coño Voy a estar leyendo todos sus comentarios aquí abajito Les estoy dejando mi cuenta de Instagram y de TikTok en la pantalla Y los invito a ver el nuevo video que subí a mi canal secundario el día de ayer Es una especie de conversación con ustedes Contándoles mis crisis existenciales Conmigo es tu nuevo video gente Nos vemos